Entonces comenzamos. Vamos a seguir contando sobre la biología molécula. Muy sencillas. Siempre el mayor conflicto que se me hace cuando preparo las láminas es la simplificación tan grande que estoy haciendo. Y por eso insisto en que no podemos olvidar que cada elemento guarda mucha confianza en su relación con otros elementos. Pero eso no puede impedirnos. Y el solo hecho de saber que detrás de estas cosas que simplificamos hay elementos más ricos, bueno, ya es algo de lo que somos conscientes, pero hasta donde nuestra curiosidad nos da y en la medida vamos a comprender un poquito de estos campos. Porque para eso hay profesionales y técnicos que están súper especializados en los temas de bioquímica y de otras. Así es que vamos con nuestra virología para no virólogos. Algo me está pasando con la lámina que no se está pasando. ¿Qué es lo que nos hacía en el...? ¡Ahora sí! Ya. Dos interrogantes cada vez. Primero, nos... ...de ubicar en qué cosa es un código genético y para qué sirve. Y nos preguntábamos si... ...19 desde el punto de vista genético o no. No quiere decir que de estas cosas no... Pero otra vez vamos a estar hablando de eso todo el tiempo. Hoy trataremos de entender... ...y qué es un anticuerpo. Y como ya sabemos que es un código genético... ...una vez que sepamos qué es un antígeno y qué es un anticuerpo... ...estaremos listos para entender qué pruebas podríamos aplicar... ...para detectar que el virus está en esos momentos... ...o que estuvo en nosotros en algún momento. En el siguiente encuentro veríamos cómo es que hace... ...las células y replicarse... ...y si es que... ...cuáles serían los mecanismos... ...vacunas, en qué podríamos basar la producción de vacunas... ...y todo lo demás que queramos. ...preguntar y para lo cual probablemente... ...yo no voy a tener las respuestas... ...pero lo más importante de este ejercicio... ...abrir la posibilidad de... ...de saber dónde buscar... ...la lógica de estos procesos. ...muchas veces al clic para que la lámina pase. No entiendo por qué es eso. Patricio, lo que podrías hacer... ...ponerte en un extremo de la lámina... ...haz varios clics... ...porque parece que queda enganchado con el programa. ...tiene la pregunta... Y se está entrecortando, no sé tal vez si te estás moviendo, no sé, pero se está entrecortando, ahorita que no te hemos escuchado. Ahora sí, ahorita sí. Ya, ok. No, yo hubo un momento en que estaba escuchando que Lucho me decía que debía ponerme en un extremo de la... Pero no entiendo qué es lo que logro con eso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Les decía que en el encuentro pasado hablamos de dos macromoléculas fundamentales. La una es el ácido nucleico y la otra es la proteína. El ácido nucleico es una larga secuencia de cuatro nucleótidos, ¿verdad? Y a las combinaciones. Y ese ácido nucleico puede ser ADN o ARN, ¿cierto? La diferencia entre si es ADN o es ARN depende del tipo de azúcar nucleótido. Si el azúcar es de tipo desoxirribosa será ADN y si es desoxirribosa será ARN. Y además, en el ADN se encuentra, no sé nada, que está en el ADN y no en el ARN. ¿Alguien puede escribirlo en el chat? No sé si es la timina y el uracilo, ¿sí? No sé si es la timina y el uracilo. Tocina, guanina para el ADN y... Y el uracilo. 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 Cinco primas. Al principio, decimos que ese carácter tiene sentido. Se está cortando muchísimo. Yo te escucho muy entrecortado. Patry, perdóname, ya casi no se copia. Patry, no se escucha. Te sugiero que vuelvas a reiniciar porque la memoria está saturada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Un, dos, tres, probando. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos allá. Bueno, avanzaremos hasta dónde íbamos. Ok, les decía hace un rato que en el encuentro pasado conocimos dos macromoléculas fundamentales, el ácido nucleico y la proteína, que el ácido nucleico es una secuencia de nucleótidos que están en variadas combinaciones y que puede ser de tipo ADN o ARN, que la diferencia está en el azúcar que compone el nucleótido. Si es desoxirribosa es ADN, si es ribosa es ARN. Y además veíamos que había una diferencia, que es que en el ADN se encuentra la base nitrogenada timina, cosa que muchos respondieron, mientras que en el ARN, en esa misma posición, encontraríamos auracilo. La cadena que se lee del extremo 5' al extremo 3', decimos que tiene sentido ¿qué? ¿Cuál es el sentido de una cadena que se lee de 5' a 3'? ¿Quién responde? ¿No hay una respuesta en el chat? Sentido positivo. Eso, muy bien. Sentido positivo es la lectura de 5' a 3'. De lo contrario, si se lee de 3' a 5', estamos hablando de una cadena de sentido negativo. Ahora bien, el ácido nucleico, con todo el ordenamiento de secuencias que trae, es quien va a definir todo lo que se va a sintetizar por ese organismo, ¿verdad? Por tanto, la totalidad del ácido nucleico que hay dentro de una célula, dentro de un organismo, ¿constituye qué cosa? Cuando hablamos de todo el ácido nucleico y de todo el código que está ahí, toda la información del genoma. Ok. Quiere decir que cuando hablamos del genoma de un organismo, estamos hablando de la totalidad de esa información genética que está dentro de él. Pero el genoma tiene trámitos divididos, ¿verdad? Que están relacionados con la obtención de un producto concreto. ¿Cómo se llamarán esos trámitos, esos pedazos de genoma? Se llaman genes. Excelente, Jorge. El genoma tiene genes. Recuerden que dijimos que el genoma humano tenía 27.000 genes, ¿verdad? Y esos genes son los tramos de secuencia de nucleótidos que cuando se expresen van a dar un producto final concreto. Y ese producto final concreto, ¿qué cosa es? ¿Una qué? ¿Cuál es el producto final de la expresión de un gen? ¿Alguien responderá eso? Pues no. Ahí falló, Lucho. Los genes tienen como producto... Excelente, Yadik. Los genes no tienen como producto final una secuencia nucleotídica. Los genes tienen como producto final proteínas. Ah, que una proteína codificada por los genes también después va a tener que formar una nueva cadena de genes. Claro que sí. Pero el producto de la expresión de los genes es pasar de ácido nucleico a proteína. Una proteína es una secuencia de aminoácidos muy grande y muy compleja. Una proteína está considerada como una macromolécula. Pero si habláramos de un pedacito de proteína o de unos poquitos aminoácidos juntos uno detrás de otro, ahí estamos hablando de un péptido. Y si es un poquito más grande, es un polipéptido. De acuerdo, según el tamaño. Pero ya cuando nos referimos a una proteína es una estructura muy compleja formada por muchos péptidos y muchos polipéptidos que a veces se forman por separado y después se juntan. Pero la naturaleza de todo, la base de todo es el aminoácido. Ya sea cortito, sea medianito, sea grande, sea péptido, sea polipéptido, sea proteína, estamos hablando que lo básico de su estructura es la unión de aminoácidos. Ahora, vimos también en el encuentro pasado que para llegar desde el ácido nucleico, desde esa agrupación de nucleótidos que dice las bases nitrogenadas, AUG, CAG, no sé qué, para llegar hasta la proteína, es necesario tener siempre una molécula de ARN mensajero, que siempre tiene sentido positivo, que va de 5' a 3'. Y ese ARN mensajero en los ribosomas de la célula se va a traducir según los codones que él tenga. Los codones son esos tripletes de nucleótidos. ¿Y en qué se va a traducir? Cada codón o cada triplete de nucleótidos se va a traducir al aminoácido que le corresponda. Y para eso era que poníamos el otro día la ruedita, para saber qué aminoácido le corresponde al triplete de nucleótidos, al codón que estábamos viendo en el ARN mensajero. ¿Y quién se encarga de traer al aminoácido? Bueno, el ARN de transferencia, quien frente a los codones del ARN mensajero coloca sus anticodones portando el aminoácido correcto para la formación de la cadena peptídica o proteína, o sea, para ir sumando un aminoácido y otro, y otro, y otro. Habíamos visto que hay 20 aminoácidos. Algunos hay que obtenerlos obligatoriamente del exterior, de la naturaleza. Otros son producidos por el cuerpo. Por eso nos compartió Jorge por WhatsApp una tablita donde estaban los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Bueno, algunos el cuerpo mismo los produce y otros tenemos que obtenerlos de los alimentos. Ahora bien, el ácido nucleico, esta cadena de la que hablábamos, que es de la unión de nucleótidos, de cuatro nucleótidos según el ácido nucleico que sea, de acuerdo al organismo donde esté, a las características del organismo donde está, puede ser, habíamos visto, de ADN o de ARN. De ADN puede ser un organismo que tenga una sola tira de ADN, quiere decir una cadena simple. Eso, por supuesto, en nuestras células no sucede. Nuestras células tienen ADN de doble cadena. Recuerdan que les enseñaba esa estructura donde están las dos cadenas de ADN, una frente a la otra, girando como una hélice y unidas una a las otras por enlaces. Bueno, pero hay ciertos virus que tienen una cadena de ADN simple. Tienen animales, o han tenido animales en algún momento, sobre todo perritos, les han puesto seguramente la vacuna contra parvovirus o uno de los perritos se les ha enfermado de parvovirus. Bueno, el parvovirus es un típico virus de ADN de cadena simple. Y quiere decir que además de las células nuestras y de todos los animales y de todas las células eucariotas, no haya virus que tengan ADN de cadena doble, como mismo tenemos nosotros las células humanas. Bueno, sí, hay virus ADN de cadena doble. Los virus del herpes, por ejemplo, son virus ADN de cadena doble. Los poxvirus, los papovavirus. Hay uno, por ejemplo, el hepatnavirus, que es un poco extraño, porque él es un virus de ADN de cadena doble, pero tiene una cadena, una de las dos cadenas es larga y la otra es corta, se queda por la mitad. Bueno, pero él es considerado un virus ADN de cadena doble. Y tenemos virus, bueno, ARN, también de cadena simple y de cadena doble. De cadena doble no son demasiado comunes en los que infectan humanos, pero bueno, tenemos los reovirus, los virnavirus, y tenemos virus ARN de cadena simple con variantes de sentido. Porque la cadena puede que sea leída en sentido cinco prima, tres prima, y sería un virus ARN de cadena simple positivo y hay virus ARN de cadena simple de sentido negativo. Por ejemplo, de los que son de sentido negativo, la influenza es un virus ARN de cadena simple de sentido negativo, o el ébola, o el sarampión, o la parotiditis. ¿Y qué significa eso? Que como él trae sentido negativo, él viene para ser leído de tres prima, cinco prima, él necesita que una enzima haga una copia en positivo de él. porque recuerden que el ARN mensajero de la célula, el que está listo para ser traducido a aminoácidos, tiene que tener sentido positivo. Entonces, esos virus como los que les mencionaba, que tienen cadena simple ARN, pero negativos, necesitan que una enzima los pase a una cadena de sentido positivo para ellos poder sintetizar sus proteínas. En cambio, nuestro virus, el que nos tiene ocupados en estos días, el COVID-19, como todos los coronavirus, es un virus ARN de cadena simple, pero de sentido positivo, como el ARN mensajero, que produce nuestras células todo el tiempo. ¿Y habrá otros virus de los que no sean conocidos que sean ARN también de cadena simple y sentido positivo, como el coronavirus? Sí, hay muchos de los que ustedes conocen. Los virus del dengue, por ejemplo, son, al igual que el coronavirus, virus ARN de cadena simple, de sentido positivo. Los virus de la hepatitis C, de la hepatitis A, de la hepatitis E, también cumplen esa característica, el virus de la fiebre amarilla, el virus de la polio, los coxaque virus, el virus de la rubiola. Todos esos virus, como el corona, son ARN de cadena simple, de sentido positivo. Y bueno, dentro de eso, todavía hay otro par de variables más. De hecho, hay incluso virus muy curiosos que son ambisentidos, porque tienen su ácido nucleico segmentado. Y un segmento leen positivo, y el otro segmento en negativo. Ese es el caso de los unyavirus, de los arenavirus. Bueno, es un tema complejo, pero ¿para qué nos servirá saber eso? Para saber si el virus la tiene fácil o la tiene difícil. Porque un virus como el coronavirus, o como el virus del dengue, o como el virus de la polio, que lo que tiene por ácido nucleico es un ARN de cadena simple y de sentido positivo, ya se ahorró un buen paso. Ya él es solamente llegar y él va a poder ser leído por nuestro aparato enzimático celular como si fuera un ARN mensajero. Entonces, eso hace que las manifestaciones o el daño que producen estos agentes puedan ser como un poquito más veloces porque llevan menos trámite que otros. Yo les había dejado esta tarea, que era armar la cadena de aminoácidos que correspondería a esta secuencia de ARN mensajero. Entonces, ustedes van a tener que decirme que se coloca ahí. Ya habíamos leído los cuatro primeros codones. Ahora vamos a leer los demás codones. Entonces, vamos a ver en qué orden pudiéramos hacer eso. yo voy a designar que a ver, Glorita me acaba de dar los primeros, estos tres primeros codones que siguen y ella dijo valina, leucina, treonina. Espero que sea eso lo que haya dicho porque el chat entra y se desaparece muy rápido. Bien, dice que sí. ¿Quién me va a escribir qué es lo que dicen los otros cuatro codones? A ver, ¿qué tradujeron ustedes ahí? ¿Qué nos van a traer los ARN de transferencia para ponernos aquí delante de este mensajero? ¿Quién? Serina, histidina. Ok. Serina, treonina y fenilalanina. Creo que Lucho había colocado acá histidina. Vamos a ver porque yo no sé si lo cambié. C-A-U. C-A-U. Sí, es cierto. Ahí va histidina. Yo no sé por qué esto falló. Acá. El error es mío. Aquí va histidina. Listo. Vamos a ver si puedo corregir acá. Listo. Y aquí revisen si coincidimos todos que tenemos prolina, fenilalanina, leucina, glicina y valina. Excelente. Ahí tenemos toda nuestra secuencia de aminoácidos formada, traducida a partir de esa secuencia de RN mensajero. Muy bien. Habíamos visto también en el encuentro pasado que las proteínas que resultan de la expresión de los genes pueden ser estructurales o funcionales. O sea, o ellas son las que arman toda la estructura, las paredes y los organelos o ellas son la maquinaria que hace la labor de todos los procesos. Ejemplos de proteínas funcionales son las enzimas que participan en el corte, en la lectura, en la polimerización para copiar, en todos los procesos de síntesis o de degradación. Esas son proteínas funcionales. y una de las proteínas más conocidas o de las que más hablamos en ese encuentro, que es una proteína funcional muy importante, tiene por nombre genérico polimerasa. Claro que ella puede tener apellidos, pero en general se le llama polimerasa a toda proteína que se ocupa de ir añadiendo nucleótidos para hacer una copia generalmente de una cadena de ADN o de ARN. Les decía también en el encuentro pasado que no era lo mismo que escribiéramos esta secuencia de ADN que está acá que esta secuencia de acá que aparenta tener solo una pequeña variación acá en este en estas bases nitrogenadas. ¿Por qué no será lo mismo esto que esto? ¿Por qué eso puede cambiar mucho las cosas? ¿Alguien puede decirme qué resultaría de la traducción de esta secuencia C-A-T? Le pido a uno de ustedes que me diga la secuencia C-A-T ¿Qué dará? ¿Qué aminoácido dará la secuencia C-A-T? Esta pregunta es más difícil que la anterior. ¿Qué tendrían que hacer para saber qué va a rendir como aminoácido una cadena de ADN que en esta posición diga C-A-T? Pensemos que en nuestra célula hay una cadena de ADN que tiene esta secuencia citosina adenina timina y con esa secuencia que nosotros tenemos en nuestro ADN va a haber que formar una proteína y ahí va a haber que poner un aminoácido entonces ¿cuál será el aminoácido? ¿Qué? Porfa me perdí lo que escribió Jorge Jorge ¿puedes abrir tu micrófono y decirme? Ajá dice Lula que no existe ok ¿y qué dijo Jorge? ¿Qué bueno me es difícil leer el chat en el momento en que lo ponen pero Jorge dice que no existe por mutación pues miren que están frío 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 ¿saben lo que pasa? que como vienen de hacer este ejercicio del principio y yo acá les coloqué una secuencia de ARN mensajero quiere decir que ese ARN mensajero podría hibridar o podría tener como copia aquí arriba una tira de ADN ¿no es cierto? si aquí arriba hubiese una tira de ADN que fuera la que hubiera dado lugar a este ARN mensajero esa tira de ADN de aquí arriba diría TTT TGC C A T G G G ¿verdad? ok aquí yo les dije que les estoy mostrando una tira de ADN ¿qué tendrían que hacer ustedes como buenas enzimas? transcribir ¿a qué? a ARN mensajero claro que sí existe porque esta rueda trabaja con los codones del ARN mensajero entonces si nosotros transcribimos esta secuencia de ADN a ARN mensajero esto se correspondería con qué secuencia de mensajero G U A ¿no es cierto? y esta se correspondería con qué con A U G ¿verdad? entonces si decimos G U A eso va a dar como producto aminoacídico la valina y si decimos A U G A U G va a dar como producto la treonina entonces lo que teníamos que hacer era convertir esta secuencia de ADN a ARN y ahí tendríamos G U A la valina G U A la valina A U G A U G metionina entonces ese cambio que parecía insignificante en la secuencia del ADN cuando se traduce a ARN mensajero va a dar la orden con su codón para que el de transferencia le traiga otra cosa no es lo mismo valina que metionina y eso según la posición que ocupe en la proteína final si ese aminoácido tiene mucho valor en la proteína por el giro que provoca en ella por el tipo de enlace que forma eso podría tener implicaciones después para el carácter de ese organismo que va a nacer y de la función de esa proteína entonces ya recapitulamos todo lo relacionado con el encuentro pasado así es que ahora voy a hacerles un cuento para que se relajen había una vez una cinta de ácido nucleico tipo ARN mensajero positivo guardada dentro de un agente infeccioso muy pero muy pequeño bueno cuando yo digo muy pero muy pequeño quiero hacer la acotación aquí de que lo pequeño es relativo porque para mí una hormiga puede ser una cosa un animal muy pero muy pequeño pero quizás ella comparada con no sé con una con una pulga con una pulga del gato ella se sienta muy pero muy grande y dentro de eso el COVID-19 como todos los coronavirus son muy muy pequeños porque son virus y necesitamos un microscopio electrónico para verlos pero entre otros virus ellos son muy grandes pero bien digamos que comparado con el tamaño de nuestras células y con el tamaño nuestro esta cinta de ácido nucleico ARN positivo estaba guardada dentro de un agente infeccioso muy 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 pequeño la cinta tiene un código genético que está formado por secuencias de casi 3000 nucleótidos recuerdan los collares que armamos en el encuentro pasado bueno esta vez necesitaríamos 3000 mostacillos para hacerlo más o menos y las bases nitrogenadas de esos mostacillos se recordarán también de los colores ¿verdad? usábamos el rojo el amarillo el turquesa y aquí usaríamos el negro o el blanco ¿qué será? el blanco uracilo perfecto porque estamos hablando de que nuestra cinta ahora es ARN por tanto esos nucleótidos tienen por base nitrogenada la adenina el uracilo la citosina y la guanina ahora bien ese agente infeccioso es un bandido y él tiene un plan el plan de él es hacer cuantas copias sea posible de sí mismo o sea él quiere replicarse replicarse pero mucho 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 porque él quiere dominarnos dominar el mundo dominarlo todo hasta que ya no quede un lugar donde fabricar esas copias de él ¿verdad? su misión consiste en entrar a todos los cuartos de máquina disponible y poner los equipos a trabajar para hacer sus réplicas y es en esa cinta de ARN donde están todas las instrucciones ahí está la receta las claves los pasos todos sus secretos está guardado en esa cinta de ácido nucleico que está metido dentro de él bueno este bandido que lleva mucho tiempo en la naturaleza porque el hecho de que nosotros digamos que es un virus nuevo no necesariamente significa que él nació ayer sino que es la primera vez que nosotros nos enteramos de que él puede infectarnos y él adquirió una característica que probablemente le tomó bastante tiempo construirla para poder infectarnos a nosotros así es que él en otras formas él lleva mucho tiempo por ahí pero se encontró con la feliz sorpresa de que en las células del tracto respiratorio humano estaban todas las condiciones para él hacer sus réplicas así que él se dijo entraré esto es lo que él nos cuenta nos dice estoy tan diminuto como si se juntaran cuatro ribosomas los ribosomas son estas estructuras que yo les pongo acá como pelotitas ellas son estructuras formadas también por ácido nucleico de la célula que no son el ácido nucleico que nosotros tenemos en el núcleo de tipo ADN sino ellas son de tipo ARN y ellas están especializadas en ese proceso de la traducción para la síntesis de las proteínas bueno pero él es tan pequeñito como si juntáramos cuatro ribosomitas nuestros que están ahí pegados a las paredes de esta estructura que se llama retículo endoplásmico que en esta parte de acá cuando no tiene los ribosomas pegados se le llama retículo endoplásmico liso y cuando tiene los ribosomas pegados se le llama retículo endoplásmico rugoso porque ellos le dan ese aspecto así de tener cositas de tener pepitas pero bueno él dice soy tan diminuto como si se juntaran cuatro ribosomas necesito entrar a esa célula tengo la llave de acceso es el cuarto de máquinas ideal vamos a hacer un paréntesis en esta historia si nosotros pudiéramos observar más de cerca el COVID-19 veríamos que esquemáticamente su estructura puede representarse de esta manera aquí adentro tenemos el ácido nucleico esto quiere decir RNA está puesto en inglés es lo mismo que decir ARN monocatenario porque es de una sola cadena de sentido positivo genómico quiere decir que toda la información genética está contenida en esa cinta verdad luego tenemos que esa ese RNA ese ácido nucleico está empaquetado porque a él algo tiene que mantenerlo con esa estructura así y estabilizarlo ese que empaqueta al ácido nucleico es la proteína N N debe esa inicial a la palabra nucleo cápside quiere decir que es la que le hace las capsulitas al ácido nucleico viral luego tiene una envoltura ajá que la llamaríamos proteína E es una proteína que forma la envoltura tiene otra proteína aquí que se ubica en esta parte y que son como esas costuras que le dan el sello a la estructura que es la proteína M de membrana tiene estas espigas tan famosas que le dan esa forma de corona con la que lo vemos al microscopio electrónico que es la proteína S que es una glicoproteína espicular porque forma esos piquitos tiene este prefijo glico porque ella a pesar de ser una proteína en su composición tiene unos añadidos de azúcar y luego tiene acá como estas especies de tornillitos que ven acá estos cuatro muy esporádicos así que es una proteína accesoria sobre la cual no se tiene todavía suficiente información que está particularmente en el COVID-19 y que es una proteína muy importante en otros virus que es el dímero de maglutinina esterasa que ella tiene una participación en la en el deterioro del sistema inmunológico bien a excepción del RNA genómico que es el ácido nucleico todo lo demás en la estructura es proteína son proteínas estructurales algunas de ellas tienen añadidos como esta que tiene azúcar otras tienen un poquito de lípidos o grasas pero básicamente es una estructura proteica yo les recuerdo que se los mencionaba en el encuentro anterior que el ARN de COVID-19 de toda esa tira que está ahí dos tercios los utiliza para codificar a las enzimas o sea las proteínas funcionales que van a participar en el proceso de replicación y el otro pedazo es el que contiene los genes que cuando se expresen y se conviertan en proteínas van a dar como producto final las proteínas estructurales que son todas estas de su armazón sigo el cuento en el camino hacia la célula acá tenemos la célula del epitelio respiratorio a la cual el COVID-19 quiere ir a conquistar en ese camino él fue avistado por los guardianes de defensa porque no pensará él que va a entrar así nomás y que nadie se va a enterar de que él está allá adentro y estos guardianes de defensa que yo he tratado de representar de la manera más simplificada posible son las células presentadoras de antígenos los linfocitos B los linfocitos T y ellos conversan cuando lo ven y dicen tienen este diálogo dice ¿y ese quién es? ¿ustedes lo conocen? y otro les responde no primera vez que lo veo ¿notaron las proteínas de su estructura? y alguien alerta ese tipo va a atacarnos ¿cuánto nos tomará alistar el arsenal para desarmarlo? y alguien responde digamos que una semana y ahí se dicen preparémonos hago otro paréntesis si pudiéramos observar más de cerca aún la estructura del COVID-19 podríamos ver esas proteínas estructurales de las que estábamos hablando se recuerdan que acá tenemos esta cinta que es el ácido nucleico del virus ¿verdad? donde están toda la secuencia de nucleótidos que nos da las pautas de lo que se va a construir después pero eso está empaquetadito así por esta proteína de la nucleocápside a la que llamamos proteína N ella es la que envuelve el genoma viral por eso tiene ese nombre N de nucleocápside en el SARS-COVID que no es este sino el SARS que conocíamos de antes desde el 2002 los linfocitos B de conejos por lo menos de los ensayos que se estuvieron haciendo producen anticuerpos específicos contra las porciones N1 y N2 de esa proteína esa información yo quise traerla acá porque es una información muy relevante en aquellas epidemias no se lograron concretar los avances hasta la obtención definitiva de una vacuna quedaron en fase de ensayos clínicos pero al menos los linfocitos B de conejos cuando se les pone la proteína N de aquel virus SARS otro coronavirus pariente del COVID-19 los conejos producían anticuerpos específicos contra esta proteína y ese es un indicio muy importante después podemos hablar de eso ahora bien si agarramos a estas señoritas que están aquí que son las glicoproteínas S que son las que forman esas espigas ellas son las encargadas de unirse al receptor de la célula a la que atacará yo se las dibujé de esta manera para que no olviden que ella funciona como una llave que entrara en la cerradura de la célula para poder entrar esta parte de la proteína haría la la función de llave en la cerradura participaría en la unión y esta otra parte sería clave en la fusión porque una vez que abre tiene que fundirse con la membrana de la célula para él poder abrirse y vaciar su contenido dentro de la célula esa es esta proteína y esta proteína se supone que también tiene un poder grande para estimular la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo tenemos la proteína E que es esta que está aquí una proteína una glicoproteína también que participa en el ensamblaje junto con la proteína M tenemos la hemaglutinina esterasa que es una proteína accesoria pero ella es responsable de la supresión inmunológica quiere decir que nos quita capacidad de respuesta y la proteína M es la proteína que prevalece en la estructura porque es la que arma la membrana del virus y ella es quien lidera el ensamblaje de la partícula cuando se va formando todos los pedacitos dentro de nuestra célula seguimos el cuento en las células del epitelio respiratorio el trabajo no cesaba porque ya sabemos que todo el tiempo nuestras células están funcionando ahí hay mucho trabajo que hacer allí no se descansa ni cuando estamos durmiendo todo el tiempo estaban desarrollándose los procesos metabólicos para producir energía para cumplir las funciones que tiene cada célula porque aquí ninguna célula está ociosa todas están cumpliendo sus funciones cuando el virus logró internalizarse en eso que él le llama el cuarto de máquinas y en otro capítulo vamos a ver cómo fue que él se internalizó quiere decir en el próximo encuentro él abrió su estructura y soltó dentro del citoplasma de la célula su ARN esto que vemos acá él logró entrar logró fusionarse con la membrana y él hizo que entrara a la célula su ARN y se fue liberando de los de lo que lo tenía empaquetado que era la proteína N el ARN viral cuando llegó fue traducido en el ribosoma de la célula codón por codón como si fuera un ARN mensajero de la propia célula porque él se parece mucho sus extremos están diseñados de una manera que tienen las características las secuencias los aditamentos igualitos que nuestro ARN mensajero así que él entró lo soltó allí inmediatamente los ARN de transferencia vinieron trayeron los aminoácidos para sintetizar una gran polipropeína que cuando se fracciona va a rendir las enzimas virales que forman todo un complejo de replicación y de transcripción que se forran y se actúan bajo una especie de carpa plegada con elementos que obtienen de la propia producción de la célula y allí mismo en el citoplasma de la célula ellos empiezan a producir las partes que el virus necesita para armar copias y copias de él ¿qué ocurre dentro de esa carpa? ¿en qué consiste el trabajo de producción de todas las partecitas? ¿qué ocurre allá abajo? bueno ese complejo de enzimas sintetiza no el ARN final de los hijitos de ese virus o sea de las copiecitas no todavía primero sintetiza ARN virales pequeños como de los trozos del genoma que le llamamos ARN virales subgenómicos quiere decir que no son el genoma de los nuevos viriones que se van a formar porque eso va a venir después entonces esos pedacitos de ARN los ARN subgenómicos tienen cada uno las secuencias que codifican para las proteínas funcionales y estructurales del virus y una vez que ya él tiene las proteínas funcionales entonces sí ya puede replicarse el ARN viral completo se hacen varias copias de él y las proteínas estructurales que se formaron menos la N que no lo necesita se van a una estructura de la célula que es el retículo endoplasmico y cuando todo está listo porque ellas tienen que madurarse ahí es donde a ellas se les pone el poquito de lípido que necesita un el poquito de azúcar que necesita la otra y cuando todo está listo bien sazonado a ensamblar se ensamblan y para salir fuera de la célula e irse a infectar nuevas células y ser ellos cada vez más y más y más van a usar una especie de globitos que el aparato de Golgi que es otra estructura celular que tenemos normalmente crea esas 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 burbujitas esas membranitas para sacar nuestras propias sustancias que tienen que ir al medio porque nuestras células producen cosas o se deshacen de cosas que tienen que ir hacia afuera de las células bueno pues ellos se aprovechan de esas estructuras que produce el aparato de Golgi y salen utilizando ese transporte el ejercicio más complejo y el único que les voy a dejar de tarea es este que dice con estas dos últimas páginas quiere decir esta y la anterior imagina y dibuja lo que acontece cuando el COVID-19 está dentro de la célula como lo hagan a mi no me importa porque y pueden equivocarse un montón de veces y pueden fallar y pueden romper esa hoja y volver a hacerlo hasta que les complazca la manera en la que se lo imaginan porque esto es importante porque cuando en el último encuentro analicemos las posibilidades de terapéuticas de tratamiento ellas tienen que disparar hacia cada uno de esos pasos entonces cuando cuando hablamos de la hidroxicloroquina como una opción bueno y por qué por qué dónde actuaría ella en toda esta historia dónde está su posibilidad de romper con algo de esta cadena bueno entonces eso tenemos que ser capaces de visualizarlo para poder entender eso sería posible o no o cuando decimos ay y por qué no usamos uno de los de los antivirales tantos que conocemos como algunos de los que se usan para el VIH por ejemplo por qué no utilizamos ah bueno y dónde para que actúe cómo haciendo qué entonces ese ejercicio de dibujar lo que ustedes imaginan a partir de esta descripción va a ser muy importante hasta que logremos discutir suficientemente y conformar todo el ciclo por el que pasa este virus para ver dónde estarían nuestras posibilidades de combatirlo esto se los pongo acá a manera de recordatorio porque yo sé que muchas veces les hablo de nombres que son pesados que no saben qué significan pero y les pongo el dibujito y muchas veces no no tienen muy claro qué cosa es que recuerden que en esta célula eucariota que es una célula como las que nosotros tenemos hay un núcleo y ahí está nuestro ADN pero este virus es un virus ya de frente con estas características de ARN mensajero que como les conté él llega se mete acá dentro del citoplasma de la célula y los ribosomas que están metidos por aquí adentro de este laberinto hacen que él se traduzca y que los ARN de transferencia traigan los aminoácidos y se sinteticen las proteínas este esquema es sacado del encuentro pasado y solo se los pongo acá a manera de recordatorio para que sepan de qué estructuras estamos hablando hace un momento cuando les hablaba del aparato de Golgi que ellos se aprovechan de este tipo de bolitas vamos a decir que son como capsulitas que se construyen acá esa es la manera que ellos tienen de transportarse hasta la superficie de la célula y salir como si fuera una pequeña gemita yo se las pongo acá para que les sirva a ustedes en el ejercicio que van a hacer de dibujar cuáles serían los pasos que el virus daría para apoderarse de toda nuestra maquinaria él viene con estas instrucciones ¿verdad? miren que carita de malvado tiene él sabe lo que tiene que hacer él dice lo primero que tengo que hacer es entrar después tengo que soltar mi ARN de sentido positivo así que lo libero de la proteína N que me lo tiene empacadito luego tengo que hacer que la célula esta donde me metí traduzca la secuencia que yo traigo que va a dar por resultado mi polimerasa a mí no me hace falta que me transcriba todo mi mi ARN yo con que él me traduzca la secuencia de la polimerasa con eso estoy listo porque yo con esa encima me las arreglo y ya puedo hacer todo con mi polimerasa que le llamamos así esta sigla que está aquí significa polimerasa RNA RNA dependiente pero no se atormenten con el término ustedes lo sustituyen en su mente por polimerasa con mi polimerasa ya puedo transcribir mi ARN positivo a un ARN negativo y cuando tengo las tiras de ARN negativo voy a hacer la transcripción a subgenomas de ARN positivo que se van a traducir para crear mis proteínas estructurales y funcionales toda esta historia parece muy compleja hasta que ustedes la dibujan y se la imaginan mis proteínas S M y E completan su proceso en el retículo endoplasmico rugoso porque a ellas les falta todavía que les pongan azuquita y grasita con aquel mismo ARN negativo del paso 5 voy a replicar mi genoma completo y así otra vez tengo un ARN positivo entero que lo voy a proteger con mi proteína N y ya cuando están listas que salieron ya listas del retículo endoplasmico mis proteínas S, M y E ahí podemos ensamblarnos y vamos a dar una pasadita por el aparato de Golgi para rodearnos de una vesícula que nos llevará afuera para que no tengan miedo y porque yo confío en que ustedes de todas maneras van a hacer el ejercicio por sí mismos yo les puse acá un esquema como es más o menos lo que pretendo que ustedes hagan pero yo lo que quisiera para que después a ustedes les sea más fácil entender las posibilidades de 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 combatir la infección es que ustedes lo hagan pero yo se los pongo acá este es uno de tantos esquemas que alguien podría diseñar y aquí están las mismas instrucciones que vimos en la lámina anterior él dice tengo que unirme al receptor o sea él tiene que entrar como llave en una cerradura tiene que soltar su ARN liberarlo para eso desnudarlo de la proteína N y lo suelta aquí en el citoplasma y hace que la célula misma abra aquí y traduzca este pedacito de genoma no le interesa nada más él traduce a partir de estos marcos de lectura abiertos que están acá traduce a su RNA polimerasa bien cuando él la tiene lista ya él puede transcribir su propia cadena que está positiva la transcribe a sentido negativo 3' a 5' cuando ya la tiene transcrita puede otra vez hacer copias a positivo de 5' a 3' pero por pedacitos este pedacito para producir la proteína S este pedacito para una proteína no estructural este otro para la proteína E este otro para la proteína M y así otras no estructurales este para la proteína N bien con estos RNA mensajeros que son positivos que lo hizo a partir perdón de esta tira negativa que la hizo a partir de esta positiva entonces estas proteínas de acá se van al retículo endoplásmico para terminar de madurar y ser procesadas la N no necesita pasar por allí y con esta tira negativa además de hacer todas estas secuencias subgenómicas hace ya de frente una tira entera positiva de él mismo que va a ser empacada por la proteína N que ya está lista pasan por el retículo endoplásmico se le suman a él las proteínas que ya maduraron se ensamblan dan una pasadita por el aparato de Golgi se hacen rodear de una vesícula y salen al exterior ya listos para irse a infectar a otras células ok entonces esto que yo les puse representado de esta manera podría representarse de varias otras maneras según como ustedes se lo imaginen y ese es el ejercicio que yo espero que hagan para el encuentro del jueves es más creo que pueden tomarse hasta el encuentro del viernes porque es el viernes que vamos a trabajar las opciones de tratamiento en el encuentro del jueves lo que vamos es a describir este proceso cómo se da y les voy a contar un poquito al interior de estas cosas y vamos a hablar de qué pasa si hay mutaciones bueno seguimos el cuento recuerden que él iba por el caminito pero logró entrar a la célula y a la célula lo que metió fue su ARN así que él al entrar acá se sacó toda la ropa todo lo que lo envolvía como él había dejado afuera su envoltura las proteínas que lo envolvían se quedaron por allí dando vueltas y entonces esas proteínas fueron tomadas por las células presentadoras de antígenos es como que ellas hicieron así y chum 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 con un imáncito agarraron todas esas proteínas y ellas fueron a presentárselas a los linfocitos T ellas son presentadoras de antígenos lo que ellas se encuentran de extraño dando vuelta por ahí se apoderan de él y lo presentan al sistema inmune para que los otros juzguen si eso es realmente dañino y en caso de que lo sea ellos van a destruirla incluso a ella con todos y esos antígenos que le está presentando entonces ella les dice miren linfocitos T encontré estas proteínas extrañas y las traigo dentro de mí hay porciones de ellas que si las bloqueamos podremos dejar sin efecto al agresor si son dañinas elimínanos entonces el linfocito T colaborador o helper le dice muy bien haré varias cosas produciré sustancias que atraen a los T asesinos a los T citotóxicos a los T killer todos esos son sinónimos de esta familia de linfocitos T esas sustancias que va a producir son básicamente interferón factor de necrosis tumoral interleuquina 2 estoy segura de que muchos reportes ustedes están escuchando hablar de eso y él dice que va a producir esas sustancias para atraer a los linfocitos T citotóxicos o asesinos o killer para que destruyan las células dañadas además va a producir otras citoquinas que son otras otras sustancias que producen inflamación para tratar de rodear todo el proceso infeccioso y que no pase de allí y además convocaré a los macrófagos y aparte de todo eso voy a estimular a los linfocitos B para que una parte de ellos se ponga a trabajar y se especialice en responder a este extraño o sea hay alguien que se va a ocupar de elaborar unas armas un poquito más sofisticadas más específicas para combatir a estas proteínas que están aquí y que resultan extrañas para el cuerpo y los linfocitos B responden ok haremos las proteínas perfectas que acoplen con esas extrañas y no las dejen funcionar pero advierte no se excedan ustedes denos tiempo él está preocupado porque un exceso acá de la producción de citoquinas del trabajo de los macrófagos puede ser desmedido mientras ellos se toman su tiempo de producir unas proteínas que acoplen con estas y que no las dejen actuar que dejen al virus inmovilizado que si se lo encuentran como él trae todas esas cositas por fuera ellos hacen así tac 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 vienen y se ponen alrededor de él y lo neutralizan pero eso le va a tomar a estas células un tiempo entonces ya estaríamos listos para empezar a hablar de antígenos y de anticuerpos estoy segura de que ya ustedes saben muy bien que cosa es un genoma que cosa es un ácido nucleico tipo ADN tipo RN y ya ustedes saben que son proteínas pero esas proteínas que nuestro cuerpo las reconoce y yo les pongo entre paréntesis otras moléculas porque hay algunos azúcares que también nuestro cuerpo los ve como extraños pero sobre todo proteínas que nuestro cuerpo reconoce como extrañas al punto de provocar una respuesta inmunológica bueno esas proteínas extrañas para nosotros son los que llamamos antígenos entonces en el COVID-19 recuerden que hay una serie de proteínas en su estructura que nuestro cuerpo puede reconocer como extrañas y por tanto ellas se comportan para nosotros como antígenos esas proteínas tienen algunas porciones algunos pedazos péptidos que pueden ser una secuencia de aminoácidos determinada dentro de ellas que eso esas secuencias o esas porciones se llaman epítopos que tienen una secuencia específica de aminoácidos y para esa secuencia específica nuestros linfocitos B van a diseñar una inmunoglobulina que es otro tipo de proteína y esa inmunoglobulina que nosotros creemos se va a acoplar a esos antígenos para neutralizarlos en este dibujo si ustedes se fijan con detalle esta forma de este epítopo amarillo no es igual que la forma del verde no es igual que la forma de este azul ni de este marroncito ni de este ni de este quiere decir que en esta gran proteína están todos estos epítopos y algunos de ellos pueden ser identificados por nuestras células y activar la producción de estas inmunoglobulinas que las representamos generalmente como una Y porque tienen una cadena larga y cadenas cortas o sea cadenas pesadas y cadenas ligeras y esas inmunoglobulinas que nosotros producimos en respuesta al antígeno son las que llamamos anticuerpos entonces los antígenos son del extraño de lo que nos de lo que nos está visitando o lo que se está produciendo por equivocación y los anticuerpos son nuestra respuesta cuando identificamos los epítopos que generan una movilización de un anticuerpo que es muy específico este anticuerpo que está acá el anticuerpo 1 no podría acoplarse con ninguno de estos otros epítopos quiero que eso lo tengan muy claro este anticuerpo que está acá se acopla a este epítopo y a ninguno de los otros epítopos cuando hablamos de anticuerpos monoclonales recuerden que un clon y eso lo sabemos por las películas y por información que nos viene de otras o sea que está ya muy muy difundida es algo idéntico ¿verdad? exactamente idéntico al molde del que fue copiado ¿verdad? bueno pues un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que es producido por una población de linfocitos que se especializa en la producción de un anticuerpo altamente específico para un antígeno quiere decir que ese anticuerpo no acopla y no neutraliza nunca totalmente a otro antígeno que no sea para el cual se diseñó y esto es muy importante porque yo les comentaba ayer en el encuentro que tuvimos de los lunes que esa recomendación esa una de las conclusiones que Lucho nos presentaba tenía que ver con la recirculación de virus porque ¿qué pasa si nosotros nos enfrentamos a un COVID-19 y producimos para neutralizarlo anticuerpos de este tipo de tipo 1 pero luego nos viene un COVID-19 que en vez de venir con este estímulo antigénico viene con este otro o sea con el 3 nosotros decimos ay esta cosa esta molécula se me parece a algo que yo recuerdo y saco a mi circulación este anticuerpo que yo tenía ya creado y una mala unión de este anticuerpo en un intento por ponerse acá y no no va a funcionar no va a lograr neutralizar a todo ese a ese virus pero pudiera hacer como en el caso de dengue que el acoplarse mal facilite lejos de impedir facilite la entrada del virus a la célula porque puede funcionar como una especie de llave alternativa entonces yo quiero que entiendan que los anticuerpos que nosotros producimos para ser de verdad de verdad efectivos contra cualquier antígeno tienen que ser altamente específicos les pregunto y ustedes tienen esa respuesta ¿dónde radica la orden? ¿dónde se guarda la orden la instrucción para que el COVID-19 produzca proteínas de carácter antigénico? como todo como todo código como toda orden para producir proteínas se guarda en genes que están en su genoma ¿verdad? ahí está todo lo que dicta cómo va a quedar él conformado ¿y cuáles son las proteínas del COVID-19 que tendrían porciones con carácter antigénico? porque puede que algunas de esas proteínas nuestro cuerpo las ve allí pero no no nos preocupan no nos inquietan no nos parecen extrañas no movilizan respuesta nuestra porque al final de la jornada proteína por proteína es una secuencia de aminoácidos y nosotros estamos llenos de proteína llenos de aminoácidos entonces algo tiene que tener esa proteína que se nos haga extraño y que estimule una respuesta de nuestros para producción de anticuerpos ¿cuáles de las proteínas del COVID-19 tendrán porciones con carácter antihistico que nuestro cuerpo las reconozca como extraña y que sea capaz de levantar respuesta inmunológica específica para contra ellas bueno eso todavía no lo sabemos con exactitud pero sospechamos que puedan ser las proteínas S que es la que participa en la unión a la célula y la proteína N que es la que envuelve el genoma viral pero se necesita todavía mayor estudio para saberlo no sabemos si son esas las que están haciendo que nuestro sistema inmunológico reaccione y cree anticuerpos específicos lo más probable es que sí les comentaba hace un rato que al menos para el coronavirus del SARS se vio que la proteína N tenía dos porciones con carácter antigénico que estimulaban la producción de anticuerpos en conejos que eso se vio en los ensayos de vacuna bien y nosotros tenemos en mapa para saber dónde están ubicados los genes en todo el genoma del COVID-19 que codifican para esas proteínas sí yo les decía en el encuentro anterior que el genoma completo del COVID-19 estaba secuenciado los primeros que secuenciaron el genoma fueron los chinos por supuesto acá está de manera muy 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 resumida esquemática la 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 muestra secuenciada en China y bueno si esta fuera la totalidad o sea esta es la totalidad del genoma sus 30.000 nucleótidos fíjense que esto que está acá representado como ORF significa un marco de lectura abierto un marco de lectura abierto es una un espacio del el genoma que permite la el inicio de lectura de las enzimas porque efectivamente es un marco de lectura abierto y acá tiene otro marco de lectura abierto entre ellos dos acá están los genes que cuando se expresen codifican para la polimerasa de aquí de este pedacito ahí hay una secuencia como de 99 nucleótidos y de ahí nace la polimerasa del virus esa polimerasa en esta posición donde está coincide con la polimerasa del coronavirus SARS en esto ellos son iguales pero acá estaría la secuencia de genes que codifican para la proteína espiga que es la proteína S que es una de las que pensamos que puede tener poder antigénico por tanto si nosotros conocemos esta secuencia de nucleótidos que están aquí teóricamente nosotros podríamos sintetizar en el laboratorio esa proteína porque ya sabemos que aminoácidos la componen porque sabemos cuáles son los cuál es el código de los codones que están al interior de esto en esta parte del genoma está el código para producir la proteína de la envoltura y la proteína de la envoltura hacia su final tiene aquí un tramo en el que es diferente el COVID-19 de su pariente SARS aquí hay una diferencia muy importante que permite diferenciar una infección o la presencia de un virus SARS de uno COVID-19 acá están los genes que codifican para la proteína de membrana acá están los genes que codifican para la proteína de la nucleocapsil y como mismo les decía antes sería posible que nosotros sintetizáramos en el laboratorio estas proteínas toda vez que conocemos los aminoácidos que la componen porque conocemos la secuencia que codifica para ellas de estos segmentos color naranja les voy a hablar después ahora les voy a hacer otro cuento el cuento de la ciencia había una vez un investigador con pensamiento de detectives él sabía estábamos en el mes de iniciando el mes de enero y él sabía que muchas personas estaban enfermando por una infección respiratoria esas personas habían tenido una evaluación clínica se les había hecho imágenes como radiografías y tomografías se les había tomado análisis de su sangre y se había visto cómo estaban que habitualmente se buscan se había visto un comportamiento epidemiológico particular en los casos que estaban enfermando y todo eso dio un primer indicio de que se trataba de una infección por un virus o sea para en la medicina toda esa información es suficiente para uno saber si debe si debe ir en busca de un virus o de una bacteria o de un hongo o de un parásito o de un prion o de otra entidad que podría ser la causante de la enfermedad entonces con todos estos criterios se tuvo inmediatamente indicio de que se trataba de una enfermedad viral pero producía básicamente una infección respiratoria lo cual no quiere decir que no haya llegado casos con diarrea casos con algunas afecciones neurológicas pero básicamente era una enfermedad respiratoria así es que tocaba preguntarse cuál de los varios virus que afectan el tracto respiratorio humano podría ser entonces ¿qué hace uno? le hace las pruebas para ir descartando para los virus que ya conocemos será hacemos las pruebas de influenza a esas muestras ¿es influenza? no ¿es adenovirus? no ¿es arampión? no ¿es virus insitear respiratorio? no ¿es virus para influenza? no ¿se trata de un rinovirus? no claro que llevamos la muestra también a microscopio electrónico ¿es cierto? la observación a microscopio electrónico mostraba una partícula similar a los coronavirus conocidos ustedes ven esta figura es porque hemos estado hablando todo el tiempo de las proteínas de espiga ¿verdad? esa glicoproteína S así es que nuestro investigador se preguntó ¿será un coronavirus? bueno pues enfrentemos las secuencias genómicas ¿no? que tenemos de la muestra de un paciente enfermo a las secuencias que tenemos de otros coronavirus a ver cuál es en el laboratorio se tenía el código plantilla de varios coronavirus coronavirus que antes habían producido afecciones en humanos fueran más o menos ligeras yo les había hablado que antes había habido por lo menos seis coronavirus conocidos que infectaban humanos o coronavirus que se habían detectado en animales y él se pregunta coincidirán sus secuencias genómicas pero bueno lo primero que había que hacer era secuenciar el genoma de ese virus que no sabíamos cuál era que estaba en la muestra de pacientes que estaban enfermando ¿verdad? entonces ¿cómo se hace una secuenciación? y yo estoy segura de que ustedes usando el sentido común y simplificando mucho 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 esta historia pueden entender que si una muestra contiene material genético ¿verdad? el material genético no importa en qué estado esté ese organismo si está vivo tiene material genético si está muerto tiene material genético ¿por qué? aunque aunque le hayamos quitado todo lo que lo que lo hace mantenerse en condiciones de meterse a una célula por ejemplo si nosotros al COVID-19 le ponemos agua y jabón ¿qué le hicimos? le destruimos todas sus sus proteínas ¿verdad? sus proteínas estructurales pero lo que es el material genético así se le haya hecho pedacitos está ahí todavía entonces esté vivo esté muerto esté como esté si nosotros tomamos la muestra correcta donde había presencia de eso que nos está enfermando ahí hay material genético entonces si una muestra contiene material genético y nosotros a esa muestra la enfrentamos ¿a qué? a un poco de nucleótidos ¿qué va a pasar? porque sabemos que las cadenas de ácido nucleico pueden copiarse entonces si le ponemos un poco de nucleótidos marcados y le ponemos una enzima ¿qué va a pasar? la enzima va a agarrar de aquí de todo este pool de nucleótidos porque ella sí sabe leer lo que está aquí entonces donde ella encuentre esta base le va a poner enfrente la que le corresponde ¿verdad? la copia ¿no es cierto? entonces vamos a poner una reverso transcriptasa ¿qué quiere decir eso? que esta cadena si es de ARN una reverso transcriptasa la va a convertir en ADN porque ustedes se acuerdan que la transcripción normalmente es de ADN para ARN para construir el ARN mensajero no es cierto pero Yadi preguntaba en el encuentro pasado si eso mismo lo podía hacerse al revés hacerse de ARN para ADN y yo le dije que era una pregunta muy importante porque es básica para las pruebas genotípicas esas que llaman pruebas moleculares entonces si nosotros agarramos esa cadena que está ahí y le ponemos una reverso transcriptasa lo que haya aquí ella lo va a hacer por transcripción reversa en una lo va a convertir en una en una cinta en una cadena de ADN ¿no es cierto? entonces bueno aquí trajimos a una reverso transcriptasa o transcriptasa inversa y ella nos dice he hecho un híbrido un híbrido un híbrido es un par un par homólogo ¿verdad? he hecho un híbrido de la cadena que me dieron como molde y aquí tienen una hebra de ADN recuerden que dijimos que estos nucleótidos están marcados ¿verdad? sí aquí yo los marqué con color ¿no es cierto? ah pero si yo eso lo paso por alguna de las maneras que tenemos en el laboratorio de visualizar a cada uno de esos nucleótidos por el marcaje que tienen entonces ya yo puedo decir cuál es el código de esto esa es la base de la secuenciación entonces nosotros teníamos un un virus ya sospechábamos que era un virus estaba enfermando a una a un paciente y agarramos lo secuenciamos haciendo que una enzima nos leyera de su ácido nucleico hacia ADN y nos produjera esta cinta ahora bien basado en ese principio que ustedes pueden entender perfectamente porque a eso dedicamos todo el encuentro 1 y con el uso de secuenciadores porque tampoco hace falta ya quemarnos los ojos mirando las banditas y contando y haciendo así todos los códigos de barra aunque eso sigue haciéndose pero ya con el uso de secuenciadores muchos laboratorios han realizado la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus el CDC de China fue el primero en secuenciar como desde el 5 de enero ya había secuenciado la muestra de su primer caso y a partir de ahí comenzó a hacer la secuenciación de otras muchas muestras y ya el 12 de enero la OMS tenía a disposición de todos los laboratorios el genoma completo que había sido secuenciado por el CDC de China eso es muy importante tener el genoma completo es muy importante y recordará Lourdes que nosotros compramos secuenciadores en el proyecto de tuberculosis para para los laboratorios para algunos laboratorios supranacionales y bueno con distinta con distinta modalidad y con distinta capacidad para volumen de muestras le compramos a la marca Ilumina que es de norteamericana equipos de secuenciación en el cual la muestra entra y por un sistema automatizado y computadorizado sale el resultado de la secuencia del material genético contenido en esa muestra y es uno de los equipos que más está siendo comprado adquirido o explotado en estos momentos para diagnóstico de coronavirus en los países casi todos nuestros países andinos están ya tienen secuenciación de las cepas que está circulando en el país el INS presentó la semana pasada la secuenciación completa del genoma de muestras de pacientes infectados por COVID-19 acá en Perú y ya hay mucha mucha secuenciación prácticamente todos los países están pudiendo hacer secuenciación del genoma o sea todos los países con capacidad tecnológica para hacerlo pero bien este detective recuerden que él quería tener primero el genoma de este virus y después compararlo con las plantillas de los genomas de otros coronavirus y cuando comparó se dio cuenta de que las secuencias del COVID-19 tenía homología de un 50% con este coronavirus de un 79% con este otro con el del SARS y de un 88% con coronavirus derivado de aislado anteriormente en murciélago entonces eso le da una cercanía filogenética importante y están ahora con mucha aceleración los estudios también de proteínas porque estamos tratando de entender cómo el COVID-19 llega a infectar el humano siendo tanta su coincidencia con el coronavirus de murciélago cuando pudiera haber dado un salto directo de murciélago a humano o pudiera haber pasado por un intermediario a través de otro animal pero eso todavía está por dilucidarse entonces si conocemos el genoma completo del COVID-19 entonces ya estaríamos listos para desarrollar técnicas diagnósticas que permitan identificar secuencias más pequeñas no necesitamos secuenciar el genoma de todos los infectados para saber que es COVID-19 nos basta con algunos consecuenciar algunos genes que codifican para algunas proteínas y para eso seleccionamos regiones que sean bien conservadas en el genoma que no experimenten muchas mutaciones a su interior y que además sean muy específicas del coronavirus y sobre todo del coronavirus COVID-19 entonces recuerdan que la polimerasa tenía una ubicación que yo les mostré en el genoma pero que coincide la secuencia de la del COVID-19 con la secuencia de la del coronavirus SARS igual ella es una de las de las que se identifican en las pruebas diagnósticas actuales y también otras secciones más específicas como la que codifica para la proteína E y recientemente se ha incorporado para mayor especificidad las que codifican para la proteína N recuerdan que esa cinta tiene casi 30.000 nucleótidos bueno entre el nucleótido 15.361 y el 15.460 o sea 99 pares de base está ubicado el gen que codifica para la ARN polimerasa dependiente de la ARN o sea esta polimerasa que le llamamos así que es la primera enzima clave en la transcripción y replicación viral recuerdan que cuando el virus entra eso es lo único que le interesa que se replique parte de la célula como primera cosa porque una vez que él dispone de eso ya tiene todo para él solito trabajar entre los nucleótidos 26.141 y 26.253 creo que hay como 102 por ahí no sé nucleótidos está el gen que codifica para la proteína E pero bien si en la muestra de un paciente hay ARN viral quiere decir que hay presencia del virus y usamos una reverso transcriptase de la tira de ARN viral vamos a obtener una tira de ADN ¿no es cierto? siguiendo aquella brillante idea de YADY usamos una reverso transcriptase y con ese ARN viral obtenemos una tira de ADN ahora los laboratorios ya han logrado producir las sondas que son homólogas con los pequeños tramos de inicio y de finalización de la secuencia de todos esos genes y esas sondas tienen un marcador fluorescente si ya tenemos el ADN que la reverso transcriptase nos dio a partir del ARN de la muestra entonces el ADN va a poder hibridarse con estas sonditas de reconocimiento creadas y una enzima una polimerasa va a poder hacer reproducciones de todos esos tramitos para eso vamos a usar distintos reactivos que son los cebadores para que la enzima la polimerasa arranque esos cebadores son esas pequeñas sondas ahora yo se los voy a graficar tenemos que usar los nucleótidos porque ella tiene que tener de donde tomar vamos a usar la enzima vamos a usar un estabilizador y vamos a tener que emplear ciclos de temperatura para que esos cebadores se acoplen y se desacoplen todo el tiempo porque cada vez que ellos se desacoplen van a volver a unirse a otro tramo y la polimerasa puede venir y hacer copia ahora les voy a graficar eso pero esta es la reacción en cadena de la polimerasa como usa como primer paso una transcripción reversa muchas veces le vamos a poner delante el prefijo RT-PCR este es nuestro ácido nucleico del virus es un ARN y aquí está el gen de su polimerasa aquí está el gen para la proteína E aquí está el gen para la proteína N usamos una reverso transcriptasa o más nucleótidos y se convierte de ARN a ADN porque la reverso transcriptasa hace eso luego ponemos unos primers cebadores o sondas todos son sinónimos que son estas cositas que están aquí estas son secuencias muy pequeñitas de reconocimiento de reconocimiento muy específico de aquí de acá de aquí de acá y eso le da una señal a la polimerasa y le dice léeme de aquí a aquí y la polimerasa trabaja en el en la copia de este tramo de aquí a aquí luego el cebador que para eso tuvo que unirse aquí para que la polimerasa viniera e hiciera su copia se separa porque yo hago unos ciclos de temperatura que lo obligo a que él se desconecte y se enganche de la copia que se hizo y con esa copia la polimerasa viene y produce otra copia y otra copia y otra copia y amplifica la señal y al amplificar la señal es que yo puedo en un equipo de lectura visualizar y decir están presentes estas secuencias que son específicas del COVID-19 y con toda certeza habiendo amplificado esto yo puedo decir que en esta muestra por poquito material genético que hubiera está presente ese organismo y no otro porque estos genes están muy bien conservados y son específicos no coinciden con otro agente biológico la polimerasa sí coincide con el COVID-SARS pero la presencia de estos de estas otras secuencias hacen que sea posible dar con certeza un resultado positivo a COVID-19 esta es otra manera de graficar la reacción en cadena de la polimerasa ya pasamos el paso de la transcripción reversa ya lo que tenemos es una cinta de ADN este trocito que está aquí es el primer o el cebador que se sintetiza en el laboratorio y ponemos los nucleótidos entonces la enzima como una máquina va a ir colocando una y otra hasta que termina y para eso hacemos ciclos de temperatura para que las cadenas se separen después para que el primer se una después para que la polimerasa lea y luego otra vez otro ciclo cuando vamos haciendo ciclos repetidos que eso el equipo automatizado lo va produciendo vamos a partir de una sola hebra vamos obteniendo dos y de dos cuatro y así crece exponencialmente hasta que esto amplifica unas bandas que nos permiten hacer una una lectura que de otra manera no podríamos porque estamos hablando de moléculas que son muy pequeñas pero todo este proceso implica que tenemos que tener un personal experimentado que tenemos necesitamos de un laboratorio de microbiología para hacerlo que tenemos que tener los kits de PCR es posible que ustedes escuchen a personas que hablan en la jerga de laboratorio decir mándame un primer no tengo los primer o sea quieren hacer la reacción en cadena de polimerasa pero necesitan tener este reactivo estas secuencias que va a engancharse aquí para cebar a la polimerasa y dar una y permitir hacer las copias si dice Lucho que parece un árbol filogenético exactamente pero necesitamos el personal el laboratorio los kits de PCR un termociclador es un equipo imprescindible porque si no no podemos hacer estos ciclos de temperatura y por eso a veces los laboratorios nos dicen cómprenme un termociclador porque eso es lo que me está faltando entonces necesitamos que el sistema de toma y transporte de muestras funcione porque necesitamos que llegue un material que nos sirva para hacer esto y en las condiciones que que se necesita necesitamos soluciones para inactivar el virus porque como les decía material genético hay en cualquier muestra que contenga el agente así esté inactivo así esté muerto así le hayamos quitado todas sus propiedades para transmitirse y este personal de laboratorio hace estas pruebas con virus inactivado entonces hay que tener soluciones para la inactivación del virus para no correr riesgo de de exposición de parte del personal de salud hay que poder extraer el ARN viral porque no se trabaja con la muestra así tal cual viene ni mucho menos eso tiene que ir a una centrífuga se saca el sobrenadante del proceso de centrifugación y después se hace la extracción del ácido nucleico o sea lleva una serie de pasos que hace que el resultado no esté inmediatamente los resultados pueden tardar varias horas y hay equipos de eso que procesan varias muestras y entonces se reúne un grupo de muestras para hacer una corrida de PCR de varias muestras y por eso es una un método que nos dice con exactitud si el virus está ahí y si es positivo es positivo porque indica presencia del del virus pero tiene el inconveniente de que requiere una serie de condiciones para poder realizarse bueno esta imagen es de Perú es una universidad creo que San Martín de Porres que puso a disposición equipos que tenía para estudios con fines más académicos y de investigación los puso a disposición del Ministerio de Salud y está en función de diagnóstico de COVID-19 entonces como les había dicho en la primera en el primer en la primera muestra secuenciada por el CDC de China se graficó así de esta manera el genoma y se vio que entre estos pares de bases estaba la codificación para la polimerasa que coincide entre el COVID-19 y el virus del SARS y acá ya hay una secuencia para la proteína E que no es en la que no hay coincidencia solo está en el primero y no en el segundo y eso está ubicado entre estos pares de bases y luego se incorporó algo similar que también es muy específico de COVID-19 que está en la proteína N de COVID-19 y está ausente en la del SARS y aquí es donde quiero que hablemos con propiedad por más que comúnmente las personas digan otra cosa lo mismo la secuenciación del genoma completo que la PCR tenga delante el el suplemento de RT porque primero hubo que hacer una reverso transcripción y luego una reacción en cadena de la polimerasa y toda técnica que va a hacer el diagnóstico en identificar ácido nucleico es una prueba genotípica y es a la que comúnmente se le llaman pruebas moleculares esto se le llama así pero realmente no tiene mucho sentido que se le llame prueba molecular porque las proteínas también son moléculas entonces cualquier cosa que identifique proteínas también podría ser una prueba molecular entonces el nombre más correcto para llamar a todos los métodos que lo que buscan es ácido nucleico es prueba genotípica en cambio toda técnica que va a hacer el diagnóstico en identificar proteínas es una prueba fenotípica porque geno viene de gen de la génesis de donde nace toda esta historia y hemos visto que todo esto sale del ácido nucleico y la manera de manifestarse lo que está contenido en los genes es a lo que llamamos fenotipo es lo que se nota entonces toda técnica que se base en el diagnóstico que se base en la identificación de proteínas es una prueba fenotípica y esas proteínas van a ser antígenos o van a ser anticuerpos cuando hablamos de diagnóstico entonces las pruebas genotípicas pueden ser la secuenciación la PCR otros ensayos de hibridación pero todo basado en ácido nucleico y las pruebas fenotípicas puede que estén buscando detectar antígenos o detectar anticuerpos si es antígenos son del virus si es anticuerpos son producidos por nosotros en respuesta a esos antígenos del virus si lo que buscamos es anticuerpos en nuestra sangre en nuestro suero hablamos de pruebas serológicas entonces lo que está en estos momentos más difundido para diagnóstico de COVID-19 son pruebas genotípicas usando la técnica de PCR y pruebas serológicas que están buscando anticuerpos de respuesta nuestra ante los antígenos virales quiere decir que no podríamos encontrar antígenos del virus o sea si yo le hago un hisopado nasofaringeo a una persona así como allí hay ácido nucleico del virus porque hay partículas virales no será que también puedo encontrar proteínas de su de su estructura y encontrar antígenos claro que sí las pruebas basadas en determinación de antígenos están también siendo desarrolladas por muchos laboratorios lo que pasa es que las que se han creado hasta el momento han demostrado poca sensibilidad entonces por eso hay que seguir trabajándolas en Taiwán se está tratando de diseñar una prueba rápida para detección de anticuerpo perdón para detección de antígeno que estaría daría el resultado en 15 o 20 minutos y ¿cómo se hace para detectar un antígeno? recuerden que habíamos dicho que es posible que una de las proteínas del virus que tenga mayor carácter antigénico sea la proteína S que es la que el virus usa para entrar a la célula bueno para encontrar antígenos en una muestra nosotros lo que tenemos es que conocer el anticuerpo ¿y cómo podemos conocer el anticuerpo? bueno tenemos distintas vías o lo tomamos de personas convalescientes que ya han levantado anticuerpos supuestamente específicos o lo sintetizamos en el laboratorio porque se acordarán de que nosotros tenemos todo el genoma del virus y si en el genoma conocemos la secuencia que codifica para para la la proteína para para cada una de las proteínas virales bueno podemos con eso conocer el antígeno y podemos supuestamente conocer el anticuerpo pero la la fuente mayor de de obtención del anticuerpo es el suero de pacientes que ya han sido recuperados de la enfermedad hay muchas técnicas para detectar antígenos pero en principio siempre es el mismo nosotros tenemos en nuestro poder un anticuerpo que es esto que está aquí y vamos a poner que el anticuerpo lo fijamos a una laminita y está la muestra del paciente en la que sospechamos que hay antígeno ¿verdad? entonces si si de verdad hay antígeno en la muestra se supone que va a unirse al anticuerpo que nosotros tenemos aquí fijado y como nos damos cuenta de que se formó un complejo antígeno anticuerpo generalmente necesitamos una enzima que reconozca esa unión entonces como había antígeno en la muestra se produjo la unión antígeno anticuerpo y nosotros añadimos una enzima y añadimos también un sustrato que tiene afinidad por esa enzima solo cuando la enzima está activada y esta enzima solo se activa cuando reconoce el complejo antígeno anticuerpo ¿qué quiere decir eso? que la enzima vino reconoció al complejo antígeno anticuerpo y el sustrato se unió a ella y la enzima emitió un color porque ella estando activada se unió al sustrato y ella emite un color entonces esos test son la base de muchas muchas pruebas que emiten un resultado por cambio de color de manera muy rápida 10 minutos 15 minutos 20 minutos y el principio siempre es ese conocemos el anticuerpo sospechamos que en la muestra hay antígeno si en la muestra no hay antígeno nada de esto sucede así es que nunca va a haber emisión de color pero si en la muestra hay antígeno debe unirse al anticuerpo la enzima reconoce la unión del antígeno anticuerpo y se activa de tal manera que transforma el sustrato y emite color ahora bien ¿dónde estará la orden el código que le indica a nuestras células de defensa que tienen que activarse para reconocer a los antígenos bueno como todo en genes de nuestro genoma que están ubicados en el cromosoma 6 recuerden que les dije que en el caso nuestro nosotros no somos tan simples como el COVID-19 que tiene una tirita de ARN de 30 ¿cómo se llama? de 30.000 nucleótidos no, no nosotros sí tenemos un genoma grande y lo tenemos tan grande que además lo tenemos dividido empaquetado por cromosomas bueno en el cromosoma 6 nosotros tenemos el gen que es el que nos permite reconocer extraños antígenos extraños esos son los genes que codifican para unas proteínas por supuesto porque nuestros los genes todos codifican para proteínas de las que se llaman las proteínas del complejo mayor distocompatibilidad o sea son antígenos leucocitarios humanos que se expresan y cuando ellos se expresan esas proteínas son las que rastrean y las que informan oigan esto no es mío esto viene de afuera y si por alguna casualidad no viene de afuera y lo produjo el cuerpo está mal está errado es decir es un antígeno nosotros tenemos esa capacidad y esa capacidad radica en que producimos proteínas del complejo mayor de distocompatibilidad que son las proteínas que nacen de genes que están ubicados en nuestro cromosoma 6 y que son las proteínas sensores que nos dicen cuando hay algo extraño que hay que presentárselo a otras células para que ellas respondan ahora bien y que proteínas o sea que anticuerpos de nuestras células son las que tendrían los péptidos capaces de acoplarse con los antígenos de las proteínas de COVID-19 o sea cuáles son esas proteínas nuestras que funcionan como anticuerpos que van a ir allí a a juntarse con el antígeno de las proteínas de COVID-19 para neutralizarlo bueno esas proteínas esos anticuerpos nuestros son las inmunoglobulinas en nuestras secreciones mismas que no están en la sangre circulando sino en nuestras secreciones tenemos inmunoglobulinas de tipo A pero en nuestra sangre en nuestro suero tenemos inmunoglobulinas que producimos durante la fase aguda cuando estamos lidiando con la infección que son de tipo IgM y tenemos inmunoglobulinas de fase tardía que son inmunoglobulinas que se van a quedar largamente en nosotros y que ya los linfocitos que se han especializado en producirlas no lo van a olvidar nunca porque van a quedar con memoria y se van a activar cada vez que nos enfrentemos a ese mismo agente que son las inmunoglobulinas tipo G o de fase tardía y yo me pregunto otra vez volviendo a nuestro genoma nosotros tenemos en el mapa de genoma sabemos donde están ubicados los genes que codifican para esas proteínas para esas inmunoglobulinas nuestras si sabemos de donde salen esas proteínas nuestras esas inmunoglobulinas lo que pasa es que es complicado porque no salen de un solo gen como yo les había dicho las inmunoglobulinas se aman por partes ellas tienen cadenas tienen cadenas pesadas y cadenas ligeras y las secuencias para armar las cadenas la cadena pesada está en el cromosoma 14 y las secuencias para armar las cadenas ligeras están en los cromosomas en el 2 y en el 22 y esos genes que nosotros tenemos ahí son genes muy variables que nos permiten muchas pero muchas recombinaciones posibles de inmunoglobulinas tantas que probablemente a lo largo de toda la vida no las vamos a necesitar todas solamente para la cadena pesada que nace del cromosoma 14 tenemos posibilidades de más de 10 a las 7 recombinaciones de crear inmunoglobulinas y esa es la razón por la cual nuestras inmunoglobulinas son tan pero tan específicas podemos permitirnos un nivel de especificidad muy grande en la unión con el antígeno al que queremos bloquear y es una población de linfocitos B la que se especializa en producir ese y solo ese anticuerpo para ese antígeno y solo para ese antígeno no nos serviría para otro antígeno y es lo que les comentaba hace un rato de los anticuerpos monoclonales que además pueden ser producidos en el laboratorio en el COVID-19 cuando analizamos lo que está pasando con los con los pacientes con los casos les tomamos una muestra de las que llaman pruebas moleculares pero que ya sabemos que son pruebas genotípicas que andan buscando que cosa ácido nucleico viral ¿verdad? entonces le tomamos la muestra y en los primeros días desde que la persona prácticamente contrae la infección aquí está el día cero y aquí estaría como el primero o el segundo día la persona está infectada por el virus el virus se está replicando en su tracto respiratorio superior y si le tomamos una muestra de hisopado nasofaringeo vamos a encontrar ácido nucleico porque el virus está ahí pero todavía no encontramos inmunoglobulinas o sea estos robos son anticuerpos totales no importa si es de fase aguda o si es de fase tardía anticuerpos al principio no encontramos por eso es que podemos hacerle las llamadas pruebas rápidas ¿por qué se llaman pruebas rápidas? porque nos dan el resultado rápido ¿no? pero que están basadas en detección de anticuerpos y por tanto son pruebas que deberíamos llamarles serológicas porque estamos buscando anticuerpos en nuestro suero en la sangre ¿por qué? podríamos tener y de hecho lo hay lo que no está tan expandido algunas técnicas moleculares que podrían ser rápidas unas que usan unos chips son muy rápidas pero lo que más se está usando es la PCR y demora un poco más pero una persona puede que tenga una prueba de PCR positiva y que no dé títulos de anticuerpos de ningún tipo en varios días habrá un momento en el que si se logra identificar buenos niveles de anticuerpos totales y también presencia de ácido nucleico viral en la muestra tomada como mismo puede suceder que al cabo de varios días ya no consigamos porque ya la infección fue resuelta a favor de nuestro cuerpo de nuestro organismo ya dejó de replicarse el virus ya no está presente y entonces encontraríamos que alrededor del día 17 no tengamos resultados positivos en una PCR pero si tengamos todavía anticuerpos de fase temprana de tipo IgM incluso podríamos ya empezar a levantar anticuerpos IgG de fase tardía y en fin los anticuerpos totales estar altos entonces esto es importante que lo entendamos para saber por qué a veces la gente dice un poco de disparates no, no tiene porque esto le dio negativo o si tiene porque esto le dio positivo y esto está relacionado con las posibilidades de transmisión del virus o no porque una vez que esto cae acá ya no hay manera de que podamos estar transmitiendo el virus con el mismo principio que les explicaba para la determinación de antígenos se basan las pruebas en determinación de anticuerpos pero aquí lo que conocemos es el antígeno y lo que andamos buscando en la muestra es el anticuerpo una de las técnicas que hemos escuchado mencionar más comúnmente probablemente sea la técnica de ELISA que eso sí la proviene del inglés y que significa ensayo o prueba de asociación inmunoenzimática y el principio es que conocemos el antígeno pongamos que conocemos hemos sintetizado una porción de de la proteína S de donde sospechamos que estaría uno de sus epítopos antigénicos lo fijamos acá sospechamos que en una muestra de suero de un paciente hay anticuerpo si lo hay se va a producir la unión antígeno anticuerpo vamos a poner que cosa la enzima que reconozca el complejo antígeno anticuerpo y el sustrato porque si ella está activada por haber reconocido la unión antígeno anticuerpo ella va a transformar el sustrato y va a emitir color esto permite en el laboratorio a veces son placas y placas de 96 pocillos y permitirían la corrida de muchas muestras de una sola vez lo que les decía si hay anticuerpo específico para el antígeno que fijamos en la muestra se va a producir la unión antígeno anticuerpo la enzima viene reconoce se activa y transforma el sustrato y emite color yo les estoy colocando siempre las lecturas recomendadas porque pienso que en el punto en el que estamos ya todas esas lecturas para ustedes resultarían muy cómodas y muy comprensibles entonces resumiendo si lo que buscamos son proteínas del virus hablamos de pruebas para detección de antígenos si lo que hablamos es de identificar ácido nucleico lo estamos haciendo por RT-PCR porque convertimos el RNA a o sea el ADN a ARN y hacemos después la reacción en cadena de la polimerasa y si lo que andamos buscando es detección de anticuerpos hacemos las pruebas serológicas llamadas pruebas rápidas esta lámina fue tomada de este artículo es muy ilustrativo y las explicaciones que se encuentran en él también ya pueden ser muy comprensibles para todos ¿qué pasó una semana más tarde de esto? nos está diciendo la célula presentadora de antígenos lo siento mi ejército ha sido fuertemente impactado o sea ellas no están pudiendo sintetizar eficientemente sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad esa que les decía que son el resultado de la expresión de un gen que está en el cromosoma 6 algo está pasando el sistema inmunológico en varias personas está sufriendo tanto los embates de la infección el linfocito T colaborador que estaba tan entusiasmado al principio y que decía que iba a movilizar a todo el mundo y que él iba a hacer la gran campaña bélica dice nosotros también hemos ido odiesmando casi no puedo producir interferón de modo que los linfocitos T citotóxicos no están actuando como deberían en cambio los macrófagos se activaron pero de tal manera que se volvieron locos y han producido una tormenta de citoquina y eso nos está aniquilando a todos y por su parte los linfocitos B una semana más tarde están diciendo nosotros estamos produciendo un anticuerpo específico entonces están en esa batalla en ver cómo resisten y la clave del éxito estará en en la en el equilibrio del funcionamiento del sistema inmunológico se está viendo que a mayor disminución en los exámenes de de la química sanguínea de los niveles de linfocitos y de leucocitos en general en los pacientes mayor posibilidad de gravedad de los casos y de complicaciones y finalmente les recomiendo esos dos artículos el el primero es muy sencillito creo que todo está con dibujos y el segundo un poquito más largo pero se comprende perfectamente y se refiere a las técnicas diagnósticas para el COVID-19 y nuestro detective médico nos dice tengo más interrogantes que respuestas necesitamos aún mucha información sospecho que este virus viene tiene una manera muy sórdida de actuar y su presencia activa más de un mecanismo por el cual se están produciendo cuadros clínicos diversos y complicaciones entonces aquí terminamos fue largo en el encuentro anterior logramos responder qué es un código genético y para qué sirve supimos hasta dónde conocíamos al COVID-19 hoy intentamos comprender qué cosa es un antígeno y qué cosa es un anticuerpo ambos son proteínas uno extraño que no conocemos y otro en respuesta es extraño sabemos qué pruebas aplicar para detectar que el virus está si el virus está presente probablemente vamos a encontrar ácido nucleico del virus y encontraríamos antígenos del virus y si el virus y además si está todavía puede que tengamos anticuerpos de fase temprana y si estuvo presente puede que todavía nos queden anticuerpos de fase temprana pero ya no están ni el ácido nucleico ni sus antígenos y podrían estar nuestros anticuerpos de fase tardía entonces ya sabemos qué pruebas aplicar para detectar eso así es que a eso le podemos poner un check y el jueves va a ser más corto el encuentro vamos a analizar cómo hace para entrar a nuestras células y replicarse y vamos a ver si las mutaciones pueden tener alguna implicación en cambiar atributos del virus lo vamos a ver a través de ejemplos de cosas que han pasado en otras epidemias y con la tarea que tienen hasta el viernes de hacer sus dibujos cuando tengan los dibujos hechos si lo hacen en papel le toman una foto y me la mandan a mi email y yo los voy revisando para ver si nos ponemos todos en una línea de hacer un esquemita que entendamos paso por paso para ver cuáles son las posibilidades reales de actuación de un medicamento antiviral y de una inmunización pasiva y dónde estarían las esperanzas de producir una vacuna entonces tienen una tarea así como para romperse un poquito la cabeza romper un poquito de papeles e intentar con las instrucciones que el propio COVID trae en su código genético